De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá de que luchar el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido y lesüe